Así me gusta, así me gusta, así me gusta. A la otra más rápido, giles. Gracias, Chain. Ay, me toca medio de vuelta, boludo. Uh, ¿te ganas hula? Esto es un... Puedo jugar mi Tristana, pero es un asco mi Tristana, o sea... Yo les juro que jamás sentí tanta vergüenza con un chama como ese. ¿Qué puedo banear? Voy a jugar contra LeBlanc. ¿Dónde está LeBlanc? Ya sabemos que no tocas pasto de que empezaste con los eSports. Y bueno, y la sorpresa dónde está, maestro. Decime algo que no sepa, boludo. Déjeme pensar, boludo. ¿Corki o Tristana? Elijan. ¿Qué prefieren, boludo? Mi Tristana es muy... Gracias. Mi Tristana es muy mala, man. ¿Nunca pedís que te dejen jungla? No, no. Por general, no. O sea, a veces me dejan, pero me da paja pedir. Sí. Las únicas chances que pido de jugar jungla es cuando vamos a jugar en stage y necesito practicar algo. Pero si no, no. Me da igual. A ver, Tristana, Tristana, Yasuo. Puede ser Yasuo, pero depende de qué piqué en medio. Es que si jugo Yasuo y me piquen a una Tristana me van a cagar a palo, boludo. No pienso traer el pique a este pelotudo. Pero estoy por un Yasuo, la verdad. ¿Pero qué sé jugar a Yasuo? ¿Pres de ataque o flit? ¿Flit no? A ver, vamos a chequear. Yasuo. Me gustó ese, me gustó ese. Press de ataque. Conqueror, Conqueror. Flit, flit, flit. Ah, flit, es flit. Todos juegan. Estoy viendo la lista de Pro Players. Todos juegan Yasuo. Mirá, a ver. 4, 14. 5, 16. 0, 10. 0, 3. 5, 6. 2, 9. 0, 4. 6, 12. ¿Qué mierda pasó, boludo? Uh. No, no, boludo. Este champion es una bosta, boludo. La muerte es como el viento. Siempre por mi lado. Así se juega. Literal. Parece que así se juega, boludo. Igual el PC-Sign, no sé más, pero sigue siendo buenísimo este champion. Supongo que se volve a Ruinet, Infinity y Shielbow, ¿no? Bueno, a ver qué va al medio. Va a ir una D, supongo. Va a ir Corky o Tristana y me va a cagar a palo, pero a ver. Quiero ver cuál va. Si va uno fácil, puede ir press de ataque. Ah, no le dio, no le dio. Uh, este está free, pero tengo que ir así. Porque el TF me caga a palo. Bueno, ya. no le dio. Bueno, ya no le dio. Bueno, ya no le dio. Bueno, ya no le dio. Gracias por ver el video. No hay gris, solo luz y oscura. Bienvenidos a Summoner's Rift. No sé si escucho cuando me hacen son asqueroso y que me importa, si es agua más o menos. Que les va a molestar, que no van al baño ustedes. Mi fuego ha caído la luz. Ok, les voy a comentar. Tenemos dos junglas en medio. Este tipo de jungla es el jungla de Shopify. Si me manquean, es su culpa. Hacia Huachin. El jungla que llegue el primer medio va a ganar este juego. Es así de fácil. Un nuevo Massacre en el nombre de Dios. Mi espada no es más oscura que tu corazón. Un jugado ese. Cuidado ahí. ¡Ojo el tower! El universo 3. Chaos. Anger. Hacer. Amor. Es como un Chaos. Faltad. Lo que la raro es el que me Valentine el Caio alguien pero... medio raro... no veo una persona de esta pieza hace 3 horas... No creo que haga falta venir medio... Yo estoy bien la verdad. No se falta venir a la red. Bueno, no esta tan mal, flasheo e igniteo, le podria haber tanqueado un tower shot mas la verdad, pero esta bien. Todas las reglas parecen ser rompidas. El orden es una ilusión, nada más. La visión de los dientes es todo el tiempo. Uhhh, flash pedrazo. Uhhh, se acabo para el. Esta bien, gasto la pocion. Tengo TP todavía, asi que estoy bien. Los sanos que tengo. Princess vamos, open lacla. ¡Esc Ring Stellina, coaches. It's over for him, puede ser Osea ahora tengo el control de la lane, osea que si la juego mal es mi culpa Pero bueno, no soy mi medio asi que da igual No quiero que pushe tan free asi que Va a venir la lilia aca asi que voy a tratar de baitearlo Quiero que pierdan tiempo conmigo, nada mas Porque saco 6 y lo mato El enemigo va a querer baquear aca Va a tratar de dejar jovear asi se queda Capaz puedo subir hasta el top y matar al top Pero no tiene flash La revolución inevitable Ah, quedo igual a ver si llego Y este de donde salio, el pibe salio del pozo Uy, y ese pati Ay, no le hice un kill a mi linea, te pido porfavor Ah, no se me ha tirado la olee, vale Osea, no ganamos esta fight igual, pero para mi lo podemos fightear lenta igual Al ataque gente Que mierda era Que mierda Voy a caer porque no tengo nada que hacer aca yo Acá Uy Me mal influencia a mi 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 Nunca dije que no gano, digo que no me gusta jugar este champion Osea, no me mal interpreto En este meta, igual antes era divertido, porque antes en el meta estaba ok con letal tempo Pero Ahora esta duro man Hola Jose, ya me perdí dos horas de stream Tranquilo, blu, tranquilo Siempre esta el replay de youtube, blu Ya les dije Nomás tienen que suscribir Blu No 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 Voy a subir, a ver que capaz lo maté, va a estar Lilia, no? Si. Lo podría haber ultiado ahí, pero estaba el Rakan, por eso no lo quería, me da un poquito de miedo. Quería hacerle el combo tambien, pero te da miedo que salga el Rakan de abajo y me mate. Faltan 200 de oro para esto, tiene ulti el TF, asi que no puedo gastar la W, tengo que tener cuidado estas W, ahi esta, para otro lado. Oh, no me da el damage, no? ¿O si? Ah, tenia flash todavia, creo que si le hacia bien el combo lo mataba, tipo hacia EQ, EQ flash y le hacia el EQ de vuelta. Ah, no tengo nada eh, esta muertazo hijo, flasheo. Tengo el item ya igual, asi esta bien. Pense que habia flasheado en la FAI de top, pero, pero, como no habia flasheado. Tengo otro PN9. Bueno, el medio se muere cada vez que vayamos media hora. Hacia aguachim. Estoy llenando, tiene mucho bounty, lo voy a ir a matar. A mi si matamos a este tipo, Borja. Gracias aguachim. Imaginense igual, tipo, yo no la quiero bajar, tipo, pero imaginense son los de mi equipo. Y piquean todos estos champions, piquean Nauti, Diana, Malfoy, ven el lobby. ¡Joseo! Este pelotudo, un one trick, main jungla de toda la vida, jugando esa mierda y le piquean todos los champions a este pelotudo. Seria re gracioso. Tardo un poco en tepear, pero creo que se mueren todos igual, esta bien. Quiero cachar la hueva, capaz sapeamos aca. Tiene el back del coso. Cayeron como unos novatos, boludo. Le vaqueo una. El enemigo de la fuerza en la fuerza en la fuerza en la fuerza en la fuerza. El enemigo de la fuerza en la fuerza en la fuerza en la fuerza en la fuerza. ¿Piensas que yo soy mal champion en este meta? Osea igual... A ver, me piquearon una Queen, tampoco que me piquearon un... No se, un... Corki o algo de eso. Osea, lo cago malo. Pero... En general... Si es bastante malo. No me piquean los 5 minutos. Ni siquiera se puede acceder. No me piquean los 8 minutos. No me piquean los 8 minutos. Recomiendas no banquear los 8 minutos para que no me puedan traquear? Ah para eso queda a tafk amigo. Ahí es donde traquean más. Me cago de risa. Mi amigo del invisible es jugando en la jungla. La mente es el edificio corto de la noche, no puedes esconder de mi. La Harmony es una princesa harta. Ya leo en medio. Para eso es que juegue Evelynn en 8 minutos y no hace nada. Un buen chame para vos. Estoy en medio, a ver si puedo multear a este tipo. ¿Cómo aprendiste a leer la posición del jungla enemigo? Y juego jungla mío. O sea, mi trabajo prácticamente que es saber dónde está el otro jungla. Si no sé dónde está el otro jungla, algo te hubiera sido mal. Este mundo necesita burn. Uy, se tanqueó. Yo creo que puedo uplashear acá. O sea, están todos botside. Pero creo que no me pueden diviar full hp. Podés jugar a Evelynn en walls porque era un buen champion en esa época. Nada más. Un buen πολύ. Un buen chamele. Un chamele el Jurem. Esto lo ganamos creo igual. El alivio ha sido salvado. Oh, se fue a la mierda, boludo. El alivio ha sido salvado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, tenía exhaust todavía. Costeo también, me parece. Igual la jugué mal, me faltaban 2-1 para el lado. Igual creo que ese drag lo podemos pelear. Este juego está tan difícil, tenemos que juntarnos a pelear medio, literal. Es todo lo que tenemos que hacer. José, ¿por qué los que son guerra disfrutan el juego? O sea, es como la vida. Cuanto menos saben de la vida, más felices son. Así funciona. Cuanto más descubren cómo funcionan la vida, más infelices son. Por eso es así, así funciona. Como todas las cosas. Tengo que plantearles que más que haces. Muy bien. Nos vuelve a pensar. Nos volvemos a la mitad, ¿no? Ah, raro. El alivio, no sé a nadie. No se vuelve a pensar nada. Y no, la gente que más va a pensar en contra. No se vuelve a pensar en contra. ya subo Malphite y ya subo Diana y no vienen conmigo, ultean solo medio este se arremato pero la MF es la del año pasado y ahora aparece un burrazo no sé quién soy tenemos la compo más fácil de jugar League of Legends pero no podemos grupear medio imposible challenge qué tal te va en otras líneas y yo voy bien este juego, no soy mi equipo pero yo estoy bien o sea a mi Malphite le están pegando un Bile en topboard y un main ad card encima podría haber resisteado medio pero hasta si se cae eso que se caiga no vamos a defender lo que no se puede defender que aburrido man tienen siempre todos los flashes si no los mato siempre qué paja otra vez me gasto flash por qué te fuiste silent si vas mejor que tu MF porque si voy silent deberíamos venir conmigo pero están yendo con la MF no sé por qué o sea la lógica de ir silent es que cuando subo le nos puse medio que nosotros peleamos por acá y lleguemos antes a medio pero si mi equipo va por medio y bueno que quiere que le haga milagros no hago vamos a tratar de matar a este pero ah pero la hace re obvia tal y jugó ah pero son los putos Power Rangers son los putos Power Rangers están en todos lados boludo no se puede jugar boludo los nuestros están siempre en el otro lado del mapa boludo qué mierda boludo cómo vas a empatar en todos lados boludo buenísimo y el nauti todavía no entiende que si ultea la serie va a saltar boludo le cuesta una banda boludo a este tipo ahí va ahí va ahí va otra vez vamos a ultear cuando no hay nadie se van a morir ah este juego está over boludo es que no entiendo como nunca coordinamos un site con esta compo boludo que increíble es una compo de ultear literalmente y no podemos hacer eso uuuh cayeron de nuevo son re buenas boludo tienen tiempo infinito nada que hacer nada que hacer boludo tienen una play y hacen otra y otra y otra y otra y siguen ahí boludo creo que tengo que llegar al Power Spike acá es a la play tanto autofilmen a voz parece no esta raro este juego no sé ya pinchó este juego igual flash pudo tepear ahí en 3 a ver los enemigos ... pulido una no, 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 no Me clavaron 25 bar ahí, bole. Porque leo el chat cuando bajan los FPS. Ni tan mal. Mato a uno. No, ahí no podía usar mi flash. Prefiero usar mi flash en otra play después. O sea, lo mejor que podía hacer era esperarme y bolear ese bush con el pinguar nada más. No se. Vamos de nuevo equipo a medio a fightear, boom, multiamos. No, ese es un mal FF, boludo. ¿Por qué ahora tiran FF? Ahora es nuestra chance de brillar. Acá flipeamos un Baron for fun y tiramos FF después. Ah, estos tipos, boludo. Ah, igual la MF es un desastre, boludo. Es un desastre este tipo, boludo. Dale, mal fight. Uy, buenos clicks tiene este. Ven, les digo, boludo. Ese es un mal timer de FF, boludo. Ahí se puede ganar todavía, man. Wtf. Hay dos tipos de ni que patea FF sirve. Se lo robo. Opa. Me llamaron loco, boludo Me llamaron loco Hit the Nash Pone, uh, acá no va a ser un 10-man sleep Uh, pero no eres de rango, maestro Que se lo roba, apuesta, apuesta Que se lo roba, sí o no, sí o no, para mí se lo roba Se lo roba Uh, uh, uh Ok, ¿no lo robó? ¿Un knock-up? ¿Un knock-up? ¿Un knock-up humilde? ¿Un de los 25 knock-up que tenemos? ¿No puedo tirar uno? Bien, equipo, bien Yo les estoy diciendo, boludo Se ganaba, ese es un mal FF Es un mal FF Porque se sabe que tenemos Todas las ultis y es momento de brillar, boludo Era obvio que ahí se combaqueaba FF de novatos, boludo Desconfíen, boludo Acá sacamos un Bounty Me muero, un Baron, pero me muero, Ward Ultima Hill si te da Bueno, yo no pagué los platos rotos Los pagó ese nabo Me juego otra torre acá, ¿qué dicen? Para mí van a matar eventualmente, pero ya fue Un Tier 2 En términos de oro creo que es Ward acá O sea, me va a chisear la Queen Con la Lilia Pero yo creo que está mejor Hacer esto ya a este punto Es un Tier 2 O sea, no vamos a tirar más torre que esa ¿Qué querés que le haga? Está Ward, está Ward, está Ward ¿3k de oro? Bien, bien, bien Es Ward, es Ward Ya el coso este ya pinchó ese Así que da lo mismo, el Baron Ya nos morimos en la jungla Así que está bien Ahora tenemos que jugar Tier 2 bots O defender medio, ¿no? Porque acá no sé qué estamos haciendo Pero bueno Tengo 3B en 20 también Vale, tío, ¿cómo hicimos Baron? Y nos están pullando medio Pero bueno Media rara la cosa Un dragoncito nos pinta Y los dragones hoy son un lujo Hoy en día son un lujo Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora O va a tirar top, ¿no? Sí Para mí fightemos igual, ¿no? En medio Acá hay que fightear como Dios manda Acá se pica A este, a este Mal fight No flash Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo Ah, es todo tuyo, boludo Es un burro, boludo Si esta MF juega con los botones al revés, boludo Me está jodiendo Ah, pero mira a este tipo, boludo Qué desastre Qué desastre, boludo Ese fue un buen timer de FF Casi, boludo Bien, me explotó el lol, boludo No, no, no Se me lavió el lol y le di el honor a ese, boludo Le voy a tener que dar honor rojo ahora Para balancear Ahora sí, boludo Bien, me explotó el lol 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 Bien, me explotó el lol